El canciller Denis Moncada Colintre en representación del gobierno de Nicaragua ante la OEA defendió la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de las familias nicaragüenses. El gobierno de Nicaragua sentó su posición en la defensa, promoción y cumplimiento de los derechos humanos en el país durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Su compromiso sostenido de respeto y protección a los derechos humanos de los nicaragüenses y de las personas de otros estados que residen o transitan por nuestro país. La constitución política de Nicaragua reconoce y garantiza los derechos fundamentales en su artículo 46 que expresa, y abro comillas, en el territorio nacional, toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, cierro comillas. El gobierno de Nicaragua continuará cumpliendo los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Es un esfuerzo mancomunado entre gobierno y ciudadanía, contribuyendo a restaurar la reconocida seguridad, estabilidad y paz que gozaba Nicaragua antes de los dolorosos hechos del 18 de abril de este año. Actualmente, el pueblo nicaragüense ha sufrido los embates terroristas de grupos políticos internos y externos a los que se ha sumado el crimen organizado transnacional con el fin de realizar un golpe de Estado y el cambio del gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega, democráticamente electo conforme a la constitución política de Nicaragua y las leyes del país. En su informe, el canciller nicaragüense brindó detalles del apoyo que el gobierno ha brindado al mecanismo de seguimiento para Nicaragua, MECENI. El trabajo con el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes ha recibido a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a las distintas misiones permanentes, a quienes se ha informado sobre los distintos actos terroristas cometidos en el país. La constitución política de Nicaragua reconoce el derecho a la protesta pacífica y establece la protección estatal y el reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana. Asimismo, se contempla que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común. No puede confundirse una protesta pacífica con actos terroristas cuya secuela ha dejado sobre la población una estela de asesinatos, secuestros, torturas, amenazas de explosiones y toma de rehenes, como el caso de los más de 400 conductores y transportistas en sus furgones y conductores centroamericanos. Compañeras y compañeros de la policía y militantes del Frente Sandinista y de la Juventud Sandinista El canciller informó al Consejo Permanente de la OEA cómo la intentona golpista ha realizado todo tipo de atrocidades contra el pueblo para atemorizar y crear desestabilización, cómo se han cometido violaciones, asesinatos, torturas, secuestros, destrucción de propiedad pública y privada, cómo se ha perseguido a las familias sandinistas. Se informó sobre el secuestro de más de 400 transportistas centroamericanos La actividad delincuencial de las bandas terroristas realmente ha causado crímenes, asesinatos, muertes, secuestros, torturas a nuestra población durante todo este tiempo. Y eso lo hemos denunciado y hemos enviado comunicación a los organismos de derechos humanos que visitan nuestro país. Como Estado y gobierno legal y legítimamente constituido, Nicaragua tiene el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los nicaragüenses, incluyendo el derecho a la libre circulación de las personas, vehículos y mercancías en todo el territorio nacional. Nicaragua ha dicho basta ya al sufrimiento impuesto por los grupos terroristas de la derecha a las familias nicaragüenses que han sido rehenes a partir del 18 de abril hasta la fecha en clara violación de la Convención Internacional contra la forma de rehenes de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Señoras y señores representantes, el gobierno de Nicaragua reconoce que todo ciudadano nicaragüense tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. Así lo establece la Constitución de la República de Nicaragua, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno de reconciliación y unidad nacional reitera al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional su compromiso indeclinable en continuar trabajando para restaurar la seguridad, la paz, el derecho a la vida, la armonía y la convivencia pacífica, la unidad y la reconciliación de todos los nicaragüenses para hacer frente común al terrorismo, la delincuencia, el secuestro, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, los crímenes terroristas, haciendo cumplir la Constitución y las leyes del país en aras del bien común. Nicaragua está sufriendo una ola de violencia terrorista, cuyo único fin es el golpe de Estado contra un gobierno legítimo, democrático y constitucional. En Nicaragua, minorías violentas, altamente organizadas, financiadas desde el exterior y movilizadas por una ideología del odio, han actuado de un modo cruel y barbárico, asesinando, torturando y quemando a ciudadanos inocentes. Han secuestrado a centenares de nicaragüenses, han incendiado estaciones de radio, edificios públicos, viviendas familiares y pequeños comercios. Estas atrocidades, condenadas en cualquier parte del mundo, son ignoradas deliberadamente por un grupo de países que niegan el imperativo legal, moral y humano de las autoridades nicaragüenses para defender los derechos fundamentales de las mayorías inocentes. Ese mismo grupo de países que niega el derecho a la defensa de la paz y la seguridad de Nicaragua, que niega el derecho a hacer uso de las facultades legales del Estado para cerrar el paso a las oscuras fuerzas de la barbarie y la destrucción, es el que pretende imponer la narrativa de supuestos manifestantes pacíficos, protegiendo de esta manera a verdaderos terroristas. Reiteramos nuestra condena a los actos de violencia, como ya lo expresáramos en la sesión anterior del Consejo Permanente. Rechazamos los actos terroristas que generan muerte y dolor en el pueblo de Nicaragua. Ratificamos nuestro llamado al diálogo, que es el único camino para resolver las diferencias entre los actores políticos. En este momento, consideramos importante que el grupo interdisciplinario de expertos ya se haya constituido en el país para colaborar con las autoridades nicaragüenses en la investigación y el esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos. En este momento de confrontación y violencia, consideramos importante que todos los órganos y organismos internacionales actúen con la más alta imparcialidad y objetividad para contribuir al diálogo constructivo y a la búsqueda de soluciones duraderas. Asimismo, consideramos importante que todos los organismos presentes en el país coadiuven a detener la violencia y el enfrentamiento entre nicaragüenses. El terrorismo intenta destruir la institucionalidad, el Estado de Nicaragua, una situación que podría presentarse en cualquiera de nuestros países, explicó el canciller Denis Moncada. El terrorismo y el crimen organizado transnacional intenta destruir Nicaragua. Inicia y continúa desarrollando un intento de golpe de Estado, una ruptura del orden constitucional. Hoy, Nicaragua está siendo afectada por ese fenómeno. Mañana puede ocurrir en uno u otro de los países de América Latina y el Caribe miembros de la Organización de los Estados Americanos. Nicaragua es un peligro latente. Es una amenaza presente que afecta en este momento no solo a Nicaragua, sino también a la seguridad y a la estabilidad de la región. Lo que Nicaragua en este momento está haciendo como Estado y como gobierno, cumplir con la Constitución y la ley y actuar en correspondencia para resolver la situación interna de Nicaragua. Por un lado, en el diálogo, conversando para rescatar, restituir la paz, la estabilidad, la seguridad, el cese a la violencia y el libre tránsito en todo el país. Y el diálogo y la conversación para discutir los temas que algunos grupos pequeños de oposición están planteando como necesidad de fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad en Nicaragua. Estamos abiertos al diálogo y a la conversación sobre los temas de democratización. Es necesario, sí, crear las bases de la paz, la estabilidad y la seguridad para poder conversar como corresponde, para poder dialogar y consensuar lo que sea consensuable en el marco de la Constitución, del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho, que como ustedes muy bien saben, es el fundamento precisamente de la democracia. Si se rompe la constitucionalidad y el Estado de Derecho, difícilmente podemos hablar de fortalecimiento de la democracia y fortalecimiento de la institucionalidad. Cualquier ruta que diseñemos necesariamente pasa por el respeto a la Constitución Política de Nicaragua o de cualquier otro país en casos similares, al respeto a su ordenamiento jurídico y al respeto al Estado de Derecho de forma plena. No se puede intentar tratar de resolver una situación si los países amigos nos piden que rompamos o quebramos la Constitución para resolver una situación. Nosotros solicitamos la comprensión de todos los países de América Latina y el Caribe para que apoyen a nuestro gobierno, apoyen a Nicaragua en el fortalecimiento institucional basado en el respeto al Estado de Derecho. Nicaragua rechazó el informe presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, informe apresurado y prejuiciado, alejado de la realidad nicaragüense. Juan Cortés, Multinoticias.